Bueno, muchas gracias a todos, directora general, compañeros en la divulgación de la ciencia. Voy a presentar los datos de la encuesta de percepción social de la ciencia que se refiere al País Vasco y le voy a comparar algunos casos con otras comunidades autónomas y algunos casos con la media. Esta es una encuesta, es la única encuesta que se desarrolla en España de estas características que tiene un tamaño muestral importante a nivel nacional, pero cuando desciende y luego lo veremos a nivel de cada comunidad autónoma, la desviación en la precisión puede que nos lleve a algunas confusiones y yo quiero en el primer lugar pedir disculpas y no centrarnos en aquellos datos que pueden resultar estrambóticos o antihíclicos. Esta encuesta se realiza de forma bianual, como ha citado el director, y esto significa que nos ofrece una visión en la tendencia única. La ficha técnica que ustedes pueden ver aquí, se ha realizado en el País Vasco 370 entrevistas personales del 14 de noviembre al 30 de diciembre y tiene un error muestral de un 5,20% para un nivel de confianza del 95,5. El error, si tuviésemos la consideración del total de la muestra, es en torno al 1,2%. También ustedes saben mejor que yo que, es decir, las diferencias sociológicas y demográficas de las tres provincias que componen el País Vasco, estos errores pueden resultar en algunos casos muy agudos y por eso no me centraría en las cuestiones que luego vamos a ver. Bueno, el primer bloque de análisis de la encuesta son preguntas referidas al interés que siente la población por la ciencia. Un 10,4% de los ciudadanos del País Vasco en 2014 menciona de manera espontánea la ciencia como un tema de interés informativo. Este interés es similar a otras comunidades autónomas como la Rioja, Navarra o Castilla y León y se aprecia un diferencial muy importante en relación con la encuesta del año 2012. Y vuelvo a centrarme un poco en lo que le estaba diciendo inicialmente. Esto no significa que se haya producido realmente un descenso de interés porque la muestra es cuando uno destina a nivel de comunidad autónoma y un error muestral del 5% nos puede dar que estamos en torno al 10, el 15% y por otro lado el dato del 10% está más cerca del interés manifestado en encuestas anteriores que en 2006, 2008 y 2010 y que se consolida un aumento del año 2004. Quiero citar también que existe una brecha de género en el interés por la ciencia y esto también es una cuestión que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar desde un punto de vista. Uno, saber si las mujeres en género femenino entiende por ciencia lo mismo que en el género masculino, es decir, existe una desviación en relación con ciencia de la salud que posiblemente puede haber una diferencia importante y después a lo largo, al ser longitudinal hay una población, una parte de población femenina de más de 55 años que tuvo un acceso a la educación no de la forma igualitaria a la población masculina. En cuanto a la parte más interesada, al sector de población más interesada por la ciencia, aquí se da la circunstancia de que se sitúa en la franja que hay entre 24 y 34 años. Y yo creo que el error muestral viene fundamentalmente de esta... viene aquí, cuando de forma extraña los chavales de entre 15 a 24 años el interés por la ciencia se muestra en un 7%, cuando la media hubiera sido el 24. Y ahí yo creo que es donde se puede dar la contaminación o la influencia en todo el resto de la encuesta. Es decir, cuando descendemos a nivel de pluralidad autónoma y entendemos esta franja de población de 350 personas, cuando descendemos son solo 54 los entrevistados. Y ahí, en 54, con la diferencia sociológica y demográfica puede que haya producido un error que, de todas formas, vamos a tenerlo en cuenta y lo vamos a estudiar a lo largo de las próximas encuestas. El interés en 2012 por la ciencia en el País Vasco fue del 28%, por eso puede ser que se diese este tipo de error muestral. Y en el resto de las encuestas estuvo en torno al 10, más en la media, y desde 2004 se produjo una eclosión importante. Bueno, en relación con el interés, este es el siguiente, casi un cuarto de la población declara no estar interesada en la ciencia y la mayoría es porque no la entiende. En relación con la media de España, aquí es menor el porcentaje de los que afirman que no entienden en la ciencia. En el resto de España es el 35,9% a nivel nacional y en el País Vasco es el 27,9%. En lo que se refiere a la imagen social que tiene por la ciencia, en 2014 aumentan los que creen que los beneficios de la ciencia y tecnología son mayores que sus perjuicios, el 57%. Este dato está en línea con otras comunidades autónomas, como Aragón y Cataluña, y en la media del estudio, aunque se mantiene prácticamente constante en los que consideran que la ciencia aporta más perjuicios que beneficios. Es decir, eso se mantiene constante y en un porcentaje mínimo. En cuanto a las profesiones, los científicos y los médicos son los profesionales más valorados por la ciudadanía y su valoración se mantiene alta desde el año 2002. Se acercan los profesores y los ingenieros. En el País Vasco, en relación con la media, cae un poco el valor de los médicos a favor de los científicos. Y la cuestión que a nosotros nos llena de esperanza o nos parece un dato muy positivo es que los ingenieros tienen una valoración cada vez más positiva por parte de la ciudadanía. Porque los ingenieros para nosotros realmente son los traductores del conocimiento teórico, del conocimiento científico o tecnológico a productos y servicios que mejoran la calidad de vida de la sociedad. La pregunta siguiente tiene que ver con la educación científica recibida. Aquí se observa que entre los ciudadanos que tienen una percepción de que su educación es alta o muy alta apenas han cambiado a lo largo de los años. Hay una evolución ligeramente favorable del nivel de información científica y técnica recibida por la población vasca, aunque con una percepción de déficit todavía elevado por encima del 50%. El déficit percibido de formación científica y técnica es menor cuanto mayor es el nivel de formación. Aunque es importante continuar la labor de divulgación y de formación científica, los ciudadanos deben incluir en su educación formal e informal y hasta en su ocio, a través de visitas a los museos, visualizaciones de órbita laica. Una actualización y un contacto constante de conceptos científicos. Es importante señalar que posiblemente los ciudadanos más jóvenes aprecian la ciencia como algo con actividades relacionadas con su vida. Inmediatamente saben que es una prueba de ADN para la determinación de un posible delito. Inmediatamente saben por qué un volcán puede incidir en la contaminación y emisión de CO2. Inmediatamente saben y utilizan a través de sus relaciones sociales muchos más conceptos científicos que las personas más mayores y, por tanto, la relación que se va produciendo es mucho mayor y mucho más intensa. También es verdad, y tenemos que observarlo, que la población femenina quizás no aprecie como ciencia las actividades relacionadas con las ciencias de la salud, con la medicina o con actividades o la nutrición, que realmente sí lo son, pero dentro de lo que es su perspectiva de lo que es científico, posiblemente no aprecian. Por tanto, son mejoras que tenemos que empezar a introducir. En la diapositiva 9 se ven las respuestas a preguntas concretas de contenido científico, que se han utilizado para medir la alfabetización científica. El acierto de los vascos está en la media nacional. Han superado en diez puntos en los últimos cuatro años y, si comparamos los resultados globales de la encuesta con las nueve preguntas que hicieron en la encuesta de 2006, se observa una potable mejoría. Nosotros no queremos hacer una encuesta de alfabetización, no queremos hacer un examen de cuánto sabe la sociedad de conceptos científicos. Queremos introducir dentro de una encuesta general de percepción algunos datos que nos permitan saber cómo va evolucionando en conceptos muy básicos el conocimiento de la sociedad. También son preguntas que se hacen de sí o no. O sea, que aquí no hay matiz. Es decir, cuando se pregunta si las plantas producen el oxígeno que respiramos, no estamos diciendo, ¿y el fitoplacton? Es decir, no. Es decir, claro, porque si a mí me dan dos minutos, digo, ¿qué entendemos por planta? Pero cuando te dicen sí o no, pues tienes que decir verdadero o falso. Y, por tanto, y además de una forma, digamos, automática. Y yo creo que aquí, cuando uno se da la vuelta y dice, ay, ¿cómo han podido contestar? Bueno, pues también existe una forma de no estar en la automatización de proceso y realmente yo me quedaría con que vamos mejorando cada vez más el contenido o el conocimiento científico de la población. El siguiente bloque de preguntas de la encuesta gira en torno a las fuentes de información que utilizan los cianos para informarse por la ciencia. La televisión es el medio preferido por los vascos para informarse sobre ciencia y tecnología, seguido por Internet, la prensa de pago y la radio. Internet se usa ligeramente menos como fuente de información que en otras comunidades autónomas como en Madrid o Andalucía. Y la importancia de la televisión como fuente de información científica que viene constatando en todas las sociedades de la encuesta nos ha llevado a apostar por este canal como medio fundamental para la evaluación de la ciencia y a través de un programa de televisión, Norbita Laica con K, que ha tenido una magnífica recepción y que estamos trabajando con la Unidad de Cultura Científica del País Vasco el año pasado con el tema de gastronomía, creo que este año vamos a hacer algunas cosas más. Y para nosotros también es muy importante concentrar nuestras actividades hacia aquellos medios que la población percibe como más interesantes. Y en el País Vasco yo creo que el medio de comunicación de televisión es muy importante el poderlo mantener. También quisimos preguntar a los ciudadanos que dijeron que se informaron a través de Internet que no dijeran por qué medio concreto utilizaban. Esta es la siguiente, es que no lo veo bien. No, es la siguiente. Es esta, ¿no? Sí, perdón. Sí. Los ciudadanos vascos recurren a una pluralidad de medios y fuentes de Internet para conseguir información con especial atención a los medios digitales generalistas, Wipedia y Video. Y destaca, sobre todo, un menor uso de redes sociales en comparación con la media del estudio. La comunidad autónoma donde más uso de redes sociales se hay como fuente de información es la comunidad valenciana o Cataluña. Y por debajo del País Vasco se encuentra Navarra. También aquí, como el bloque de población más interesada por la ciencia en el País Vasco no ha sido, en esta ocasión, la población entre 15 y 24 años, que son los que fundamentalmente son intensivos en el uso de estas tecnologías, posiblemente ya una posibilidad de desviación. Pero, bueno, es un poco lo que tenemos que estudiar también. También preguntamos qué redes sociales eran las que utilizaban más. Los ciudadanos vascos utilizan las redes sociales para informarse sobre ciencia y tecnología. Utilizan en menor medida Facebook o Instagram en comparación con el conjunto de España. Facebook se utiliza en mayor medida en Navarra, en la comunidad valenciana y en Baleares. Con índices similares a los que utilizan el País Vasco son Aragón y Castilla. La siguiente pregunta se refiere a la percepción que poseen los ciudadanos sobre la presencia de la información científica en los medios de comunicación. Como pueden observar, los ciudadanos consideran que la presencia en los medios de comunicación de la ciencia es muy baja y que tan solo completan toda la expectativa de información, de demanda que pueden percibir en Internet. Lo cual, esta falta, esta demanda ciudadana de presencia en los medios de comunicación de la ciencia y tecnología es una constante en toda la media y es una constante en todos los años. Es una de las razones por las cuales nosotros generamos SINC, como sabe la Agencia de Ciencias Científicas, y es una de las razones por las cuales nosotros tenemos la convocatoria de ayuda para el desarrollo de actividades relacionadas con la ciencia de divulgación. Pasamos ahora a la pregunta que se refiere a las prioridades para aumentar el gasto público. Los vascos consideran que, bueno, concentrarían la prioridad en gasto público, bueno, en sanidad y educación, y a continuación aparecen sectores sociales como las pensiones, el desempleo y la vivienda, y por detrás de estos cinco sectores básicos la ciencia y tecnología emerge como una área secundaria más prioritaria. Esta línea está en la media con España y las comunidades autónomas como Baleares, Andalucía, Cataluña o Galicia, y por encima de otras como La Rioja, Aragón y Castilla y León. Más del 80% de la población vasca es partidario de aumentar o mantener el presupuesto de ciencia y tecnología en la comunidad autónoma en un contexto de recorte del gasto. En torno a dos terceras partes de los ciudadanos vascos piensan que en el contexto de recorte del gasto los distintos gobiernos deberían incrementar sus inversiones en Imas de Masí. Este dato está en línea con Navarra, Rioja y ligeramente por debajo de Aragón, Andalucía, Madrid y Cataluña. Bueno, esto a nosotros nos llena de satisfacción que los ciudadanos piensen que nos tienen que dar más dinero a los poderes públicos para poder gastar más, lo cual está muy bien, pero a mí me gusta relacionarlo con una de las, con la cuarta, con la cuarta barra. Como saben, las comunidades, los ayuntamientos no tienen competencias en Imas de Masí. Sin embargo, los ciudadanos perciben que tendrían que tenerlas o tendrían que aumentar o tendrían que mantener el gasto en Imas de Masí. Esto puede ser que tenga que ver con que los ciudadanos consideran, y luego lo citaré, que la ciencia es algo donde ellos deben participar y el entorno lo cual donde ellos se desarrollen también. Y cada vez más quieran ser protagonistas del desarrollo a través de la dirección de las investigaciones o a través de su participación en programas de ciencia colectiva. Esta es una línea en la cual el ciudadano está manifestando, es decir, sea como sea la Administración a la cual ustedes representen, deben invertir en la ciencia. Bueno, y esto tiene que ver un poco también con un estudio que nosotros estamos teniendo, vamos, un estudio que participa, hecho por la Universidad de Cambridge, en las cuales se ha determinado que a través de Internet en España se han donado 800.000 euros a favor de la ciencia, solo 800.000 euros a favor de la ciencia en el año 2014, pero el dato importante, no, en crowdfunding donaciones generales en 2014 a través de crowdfunding y 200.000 euros a ciencia, el 25%. Si en ese tercer sector las fundaciones privadas en España que gastan 8.500 millones destinasen el 25% a la investigación científica en vez de 150 millones, eso haría que España estuviese a niveles como el Reino Unido de sostenibilidad a través de la participación ciudadana muy superiores a los que tenemos ahora. Nosotros, y lo comentaba antes Chema, es decir, la Comisión Europea señala que la ciudadanía, la sociedad debe ser parte de la labor de la ciencia, no solamente como beneficiario, sino también como partícula. Y lo que nos está marcando esta encuesta es, sencillamente, que los ciudadanos en España, en el País Vasco también, en toda la encuesta, considera que los... bueno, esta tiene que ver con la percepción que tiene... perdóname, termino enseguida. Sí, no, tranquilo. Vamos a ver, esta es la percepción que tiene la población vasca, considera que la ciencia y la tecnología, que esta comunidad autónoma está a un buen nivel científico y tecnológico. Y esto es paralelo con lo que sucede en la realidad. Esto es verdad, es decir, pero también es verdad en Cataluña, también es verdad en Madrid y en comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, Andalucía menos, pero es decir, en Castilla-La Mancha consideran que están por debajo. O sea, los ciudadanos son bastante buen espejo de lo que realmente está pasando. Y termino con esto. Es decir, lo que quería decir es que el reto para nosotros es intentar, y esto es lo que los ciudadanos piensan... ¿Esto es lo que los ciudadanos piensan? No, esta es la... ¿Esto es lo que los ciudadanos autónomas? Esto es. Esto es. Los ciudadanos piensan que la ciudadanía debe estar más cerca de la sociedad. Y este es el objetivo. Nuestro objetivo es conseguir que en los primeros años la ciudadanía, las fundaciones privadas, aumenten su participación y el ciudadano se transforme en un objetivo, y no solamente un objetivo, sino un actor importante de la ciencia. Y me queda simplemente decir, es caricasco. Gracias.